¡Suscríbete al canal! Ayer en la función de Orizaba, la caravana presentó a tres supuestamente nuevos integrantes, pero en realidad ya saben que son reciclados. El nuevo Drago, del cual ya hablamos ayer, Centella, una luchadora a que sí le veo futuro, y Belsegor. Una especie de demonio, con cara de puerco, rojo como un tomate. Y es precisamente este personaje el que ha causado todo este alboroto. En las propias redes sociales de AAA, en sus redes sociales oficiales, no estamos bromeando, La gente ha descargado su furia, si podríamos decirlo así. ¡Está chido el nuevo Grondaurus! Belsegor, amo de las tortas, digo, de las moscas. ¡Es fulgor! ¡Boogeyman! ¿Qué onda con el cuerpo de mamá lucha? ¡Llamé tan buenos luchadores! Es látigo, ¿no? Taurus rojo, andan muy innovadores. El pitufo rojo, es semi-gronda. ¡Ándale! Así luce mi chihuahua cuando se enoja. Taurus rojo, ¿super porky del infierno? Combinación de Taurus y Drago. Una mezcla entre Gronda y Taurus. ¡Un chivo rojo! Ya no saben qué m***a sacar. Me recordó a Boogieman. Así es amigos, burla tras burla tras burla. Y es que lamentablemente tienen razón. No han tenido mucha creatividad para la creación de este personaje. O sea, no tienen razón en burlarse, bueno. Pero sí en que les desagrade este personaje. Total, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y al público se le respeta. Y ha sido tanta su decepción que hasta lo han desenmascarado. Han revelado quién era este elemento antes de interpretar a Bélsegor. Pues es nada menos que Fulgor Primero. Un elemento conocido en las arenas independientes incluso, ya había tenido apariciones en AAA. Entonces, ya saben quién es el nuevo blanco de las críticas. El nuevo blanco de las burlas. Bélsegor. Ojalá AAA se ponga las pilas y arregle esta imagen. O bueno, a futuro saquen buenos personajes. Y no manchen que se parece a Taurus. Que Taurus es único. Es el más poderoso de AAA. Y nadie se le va a comparar. O al menos en la caravana. Pero este Bélsegor, no manchen. ¿Qué opinan ustedes? AAA la acabó con la creación de este Bélsegor. ¿Está bien? ¿Hay que darle una oportunidad? ¿O qué tienen que decir? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL, Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.